Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Ah! ¡Ya es primavera! ¡Puedo oler las flores! Por cierto, ¿por qué está tan silencioso el reino de las flores? ¡Oh cielos! ¡Tengo que despertar a las hadas de las flores! ¡Despierten todos! ¡La primavera está aquí! Fresco y dulce El aroma de las flores ¡La, la, la, la! Una hermosa canción ¡La, la, la, la! De la hada primaveral ¡La, la, la, la! ¡Vamos a cantar! ¡La, la, la, la! ¡Todos juntos! ¡La, la, la, la! ¡Qué día tan lindo para estar en el reino de las flores! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! Las abejas se unen ¡La, la, la, la! ¡Todos a cantar! ¡La, la, 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 la! ¡Reúnanse amigos! ¡Cantemos juntos! ¡Despierten! ¡La, la, 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 la! ¡Una linda brisa! ¡La, la, la, la! De los árboles viene ¡La, la, la, la! Una hermosa canción ¡La, la, la, la! ¡Velada primaveral! ¡La, la, la, la! ¡Vamos a cantar! ¡La, la, la, la! ¡Todos juntos! ¡La, la, la! ¡Qué día tan lindo para estar en el reino de las flores! ¡Ya llegó la primavera al reino de las flores! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!